Nos vamos a meter en el tema del día, que es, ¿cómo se llama? El tema del día, eso quería decir, Rags vs Pedales Donde vamos a estar hablando de un montón de cosas súper interesantes que probablemente no hayan tenido en cuenta Así que espero que ahora, a base de esto que vamos a hablar, las empiecen a tener en cuenta Y lo primero que vamos a hacer es responder la pregunta que me hacen todo el tiempo Pero literalmente todo el tiempo, de manera insistente Como si yo tuviese la respuesta mágica a esto que de hecho la tengo Y la pregunta cuál es, ¿qué es mejor? ¿Los Rags o los Pedales? Y sin pensar, la respuesta es, los Rags son la mejor opción Hay dos millones de razones para justificar esto, lo cual no importa en este momento Pero las vamos a ir desglosando a lo largo de todo este rato que vayamos hablando del tema del día Que son Rags vs Pedales Nos vamos a enfocar básicamente en lo que sería el mundo de los guitarristas y los bajistas No nos vamos a meter en efectos para estudios de grabación ni nada por el estilo Porque ahí cambia la cosa y es Rags No me hables de pedales Si vas a usar un pedal en un estudio de grabación estás muy, pero muy confundido Y vos decís, pero pará Yo vi videos donde usan pedales como por ejemplo el H9 de Eventide Que suena espectacular para un estudio Si, lo podés usar Si, ¿es lo correcto? No, no ¿Y por qué? Por el tipo de señal que trabajan Como siempre digo, en audio profesional muchachos Laburamos con señal balanceada 100% de punta a punta Eso es lo que laburamos en audio profesional Mientras que en sistemas de guitarra o de bajo Laburás señal desbalanceada O a veces laburás señal balanceada en un extremo Y desbalanceada en el otro extremo Pero en audio profesional es señal balanceada Entonces por esta misma razón No podés usar un pedal para conectarlo por ejemplo a una consola Podés y podés No es lo ideal Y si no es lo ideal Lo que yo digo es No lo hagas Básicamente Después cada uno hace lo que quiere Pero por eso les decía No vamos a pensar en el tema de estudios ¿Por qué? Porque Ahí sí No hay discusión Ganan los racks Y se acabó la situación En cambio Cuando hablamos en temas de Guitarristas y bajistas Un poco que estamos abiertos a Opiniones Y ahora vamos a ver por qué ¿Qué haces? Marian Ahí veo Marian desde Miami Que dice que todo bien No Esto es buenísimo aclararlo Marian acá que dice Se ve bien Se escucha genial Endereza un poquito la cámara Que está inclinada No Marian La cámara está perfectamente derecha Lo que está inclinada son mis paredes Si vos acá Yo si agarrase al arquitecto que hizo esto Que ya debe estar muerto hace Décadas Realmente lo mínimo que merecería Es que le pegues un tiro en cada rodilla Para que sufra Luego Que le amputes la chota Y cuando esté completamente muerto de dolor Pingui Tiro en la frente Y a otra cosa Porque la verdad Es un tipo que se ve que no tenía una escuadra Ni siquiera para diseñar esto Todos los ángulos No hay un ángulo recto No hay algo que No hay nada que esté en escuadra Acá está todo torcido La verdad O estaban borrachos Los paraguayos Que en ese momento Cuando se hizo esto Ni siquiera debía haber paraguayos En las obras Debían ser todo No sé ni de qué nacionalidad Si sería gente de acá Los italianos que vinieron en su momento Andá a saber cuál era la historia Pero hicieron todo torcido Básicamente Un desastre atrás del otro Así que cada vez que tengo que arreglar algo acá Y viene la gente a laburar Y tratan de sacar medidas Te dicen No papi Está todo torcido esto Y es un chino Pero bueno Es lo que tocó Parece que lo hicieron medio a ojímetro Y las cosas a ojímetro Viste como salen Así que bueno Así es el tema Aclarado el tema de la cámara No es que yo ponga la cámara torcida La cámara está perfecta Todo el resto está torcido Y sí Acá Sergio me dice Que los muñecos de Star Wars Están desafiando la gravedad Sí Eso es lo más loco Cuando tuve que poner Esas Esas repisas Lo tuve que hacer Obviamente Con nivel Y con todo Para que los muñecos No se cayesen Porque si no Sabés el desastre que era Y cuando te pones a mirar Te pasa eso Ves todo torcido Pero le pones el nivel Y está derecho ¿Qué querés que le haga? Hicieron todo torcido Ya No voy a tirar abajo la casa Y armarla de nuevo Es así de fácil ¿Qué le vamos a hacer? Queda simpático Queda Modernoso Si querés La falta Del ángulo recto En fin Pero bueno Estábamos hablando Estábamos con el tema del día Que era los racks Versus pedales Entonces Ya les dije Nos vamos a enfocar 100% En lo que es Gitarristas Y bajistas Vamos de nuevo Cuando me preguntan ¿Qué es mejor? Son mejores los racks Ahora Muy importante Tener en cuenta ¿Es siempre Mejor el rack? Sí y no Todo depende mucho De qué efecto En cuestión Estemos hablando Y esto es algo Que tenés que tener Muy pero muy en cuenta Cuando vos tenés que pensar O cuando Decís Me quiero comprar Una unidad de efectos Para no decir En qué formato Estamos hablando Me quiero comprar Una unidad de efectos Tenés que pensar En qué efecto Estás pensando ¿Qué efecto tenés En la cabeza? Si estás hablando Un compresor Estás hablando Un chorus Estás hablando Un delay Estás hablando De una distorsión De un overdrive De un pitch shifter De un harmonizer De un reverb ¿De qué estamos hablando? Una vez definido eso Vamos a ver Qué ventajas tiene Tenerlo en formato De pedal Qué ventajas tiene Tenerlo en formato De rack Cuál es mejor Cuál no ¿Por qué digo Una de las razones Por las cuales Digo que siempre Los racks Serían la mejor opción? Bueno Una razón De orden Básicamente No están en el piso Vos no los pisas Con lo cual Sufren menos abuso No te los pisa El cantante Cuando se piensa Que es Axl Rose Y corre de un lado Y corre de un lado Para el otro En el escenario No les tira La cerveza Arriba El plomo En el escenario Cuando va a desenredar Un cable No se te llenan De polvo No saben Vieron que acá En GH Systems Armamos pedaleras Varias veces Me traen alguna Que dicen No mira Esto hay que Desarmarlo todo Y armarlo bien Y cuando me traen Lo que está armado Más allá De si está bien O mal armado Cuando ves la cantidad De polvo Que tienen arriba Esos pedales Vos decís No esto es imposible Tengo que ponerme A limpiar todo Antes de armarlo Porque si lo devolvés En este estado Sos un hijo de puta Directamente Así que hay gente Que no se da cuenta Que parece que se les ensucia Y se les hacen capas Y capas Y capas De mugre Lo cual te termina Arruinando Que cosa Las perillas De los pedales Que vos Las estás tocando Bastante Con lo cual Los problemas Del pedal son esos Que se te puede caer Algo encima Que alguien Los puede pisar Accidentalmente Que vos Lo estás pisando Todo el tiempo Para prender y apagar Que juntan Mucho polvo Por la ubicación Y vos me decís Pero un rack También junta polvo Si Todo junta polvo Pero el rack A estar metido En una rackera Si vos tenés Varios racks juntos Digamos que Medio que se hermetiza Todo Y vos cuando no lo usás Y cerrás la rackera Es como que Tenés la capacidad De Más fácilmente Evitar Que se te filtre El polvo Que hay veces Se filtra por todos lados Y Como la mayoría De los racks Tienen muchas cosas Que se manejan Por botoncitos Y algún encoder Y todo lo ves En una pantalla No tenés tantos controles Si querés Analógicos Son controles Son controles más resistentes Al polvo Que anda dando vuelta Entonces Desde un punto de vista Digamos De resistencia Más allá Del orden Que te da Tener todo en una rackera Desde el punto de vista De resistencia Es mejor El rack Que el pedal Si es cuestión De Nada Resistencia Limpieza Orden Si querés Por ese lado Después Si nos vamos a tener Que fijar Muy pero muy En particular En cada efecto En cuestión En que estamos hablando Y vamos a darles Algunos ejemplos Para que tengan Vamos a empezar Una cadena Clásica De pedales Si Si querés De pedales Analicemos Si estamos hablando De un afinador Y esto fue tema Del día Ya hace algunas semanas Estamos hablando De un afinador Que es mejor Tenerlo en rack O en pedal Y si ya Se acuerdan Lo que hablamos En esa charla De De hace No sé Un par Dos o tres semanas Es mejor Tenerlo En formato de pedal Por más que El afinador En formato de rack Muchas veces Puede llegar a ser Mucho mejor Que el formato Que el afinador En formato de pedal Ejemplos claros Los afinadores Estroboscópicos Reales de Peterson Son lo más grosso Que hay Pero no son Muy amigables Para un guitarrista O bajista O lo que sea Con lo que Siempre la mejor solución Es en formato de pedal Además Porque es mejor solución Y porque es algo Que necesitas tener fácil Accesible En tu pedalera Si querés Que vos puedas ver Para afinar rápido Lo que sea Si vos me decís No, pero yo pedalera No uso Tengo una rackera Bueno, está bien Ahí sí Metelo en formato de rack Ahora te quiero ver Cómo manejás Todo lo que manejás En la pedalera En la rackera Todo lo que tenés En la rackera Cómo lo manejás Si no tenés una pedalera Y vos me decís Ah, no, sí, está bien Pero tengo Una pedalera controladora A mí Y bueno, si tenés Una pedalera controladora A mí Quiere decir que tenés Algo en el piso Eso quiere decir Que tranquilamente Le podrías poner Un pedal afinador Al lado Y no, eso no quiere decir Que tengas que ponerle Un cable de audio Que entre y que salga Yo tengo el pedal afinador En la pedalera Y no tiene salida de audio Tiene solamente entrada Y el cable viene Desde mi rackera Sí, desde el audio switcher Con lo cual Si querés Podés hacer las cosas bien Para no tener que usar Un afinador En formato de rack Que lo que haría Pensalo Es en vivo Vos estás tocando Para la gente Y tenés que afinar Si lo tenés En el rack El afinador Te tenés que dar vuelta Es decir Le tenés que dar la espalda A la gente E irte afinar Queda medio mal Es mejor que no le des La espalda a la gente Que te quedes dándole La cara A la gente Y simplemente Mires para abajo Y afines Y se acabó La historia Por eso Cuando me preguntan Por afinadores Yo suelo recomendar Afinadores En formato de pedal Sigamos la cadena Y tenés el efecto clásico Por ejemplo De volumen Y vos me vas a decir Está bien Volumen Tiene que ser en formato de pedal No hay rack de volumen Mal Mal Hay racks Entre comillas Hay controles de volumen Que no son en formato de pedal Y vos me decís Pero Pero que onda Si no es en formato de pedal Como lo controlo Y lo podés controlar Vía MIDI Por mensajes Yo doy siempre el ejemplo Del que uso yo Que es el Volcano De Sound Sculpture Es un controlador de volumen MIDI Que solamente el control es MIDI Después el sonido Es 100% analógico Que lo que me hace Es que yo no tenga que tener Un pedal de volumen En mi pedalera Básicamente Mi control de volumen Está en la rackera Que te permite hacer esto Te permite acortar La cadena de audio Te permite Básicamente tener Un audio mucho más limpio Mucho más prolijo Y tener menos cables Que van y vienen Si Desde la rackera Hasta la pedalera Si vos me decís No mira Yo voy a tener todo En formato de pedales Bueno Obviamente Usate un pedal De volumen Bueno Y listo Pero A lo que voy Es que si vos tenés De movida Una rackera Y te conviene tener Tu opción de volumen En formato De algo Que no sea un pedal Porque digamos Que esto El volcano No viene En un formato de rack Sino que es un rectángulo Chiquito Que lo pones en una bandeja En la rackera Y listo Para que se entienda No es un rack entero Pero hay racks Que tienen control de volumen Como por ejemplo El Crybaby De rack De Dunlop Viene En la versión más nueva Viene con control de volumen Que lo podés prender O apagar Es horrible Realmente Yo no lo uso Porque es horrible Te chupa tono Pero bueno Viene Es decir Si querés algo De control de volumen En formato de rack Tenés opciones Lo cual nos lleva Obviamente Con esto que quiero decir Que el control de volumen Generalmente es mejor En formato de rack Entre comillas Esto nos lleva Lo que estaba hablando De Crybaby A los guagua Si el guagua Todos sabemos Guagua Es pedal No hay otra Podés tener La única razón Por la cual Podrías O la única razón Por la cual Justificaría tener El Crybaby De rack Que es lo que uso yo Es simplemente Para cortar La longitud De los cables En la cadena de audio Nada más Después no es que tenga Algo que sea Mejor de acá De allá No Es misma historia Que tener un buen pedal De guagua De hecho Hay algunos que les gustan Los pedales Butiqueros Guagua Más que los Dunlop Porque los MXR Y Nada Son pedales Así que si me decís Guagua Medio que no hay discusión Estamos hablando De pedales No justifica el rack Salvo que Como yo Quieras acortar mucho La cadena de audio Por cuestiones de mantener La integridad de la señal Por como tenés armado Tu sistema Nada Más Así que ahí No habría discusión No habría discusión ¿Qué pasa si pasamos? Vamos a hablar de otra cosa Donde los pedales Son mejores Si querés Si pasamos a pedales De drive Si efectos de drive Overdrive Fast Distorsión ¿Por qué son mejores Los pedales? Porque no hay racks De Si hay uno Hay uno Que ahora no recuerdo El nombre Así que no importa Pero Encima no está bueno Básicamente Todo lo que es Efectos de drive Viene en formato de pedal La excepción Son los preamplificadores Como ya lo vimos En una transmisión pasada Que los preamplificadores Los podés tener Hoy en día Hay varios en formato de pedal Porque están de moda Los pedales Pero lo ideal Es tenerlos En formato de rack Por cuestiones de ventilación Temperatura Etcétera Etcétera Así que salvo Cuando hablamos De distorsiones De drive Salvo que estemos hablando De un preamplificador El ¿Cómo se llama? La opción correcta Es Pedal Igual que el guagua Pedal Única excepción Sería Un preamplificador ¿Por qué? Porque el preamplificador Si podés Siempre es mucho mejor En formato de rack Excepción a esto Cuando tenés solamente Pedales No vas a tener solamente Un preamplificador En formato de rack Sería una molestia Entonces lo metes En formato de pedal Alguno bueno Y se acabó la historia Ahí ¿Se entiende? Sigamos con más efectos Para seguir analizando esto Que es mejor Si rack O Pedal Pasemos a Un caso Controversial En algunos aspectos El compresor ¿Sí? Y acá viene Un tema Muy importante Que es Es casi imposible Saber que es mejor En formato de pedal O en formato de rack Si vas a pensar En compresión Super profesional Formato de rack No hay discusión Yo uso compresor En formato de rack Y en formato de pedal Usó los dos Así que por eso Digo que es un tema Medio controversial Si buscas Lo mejor en compresión Es rack Pero Nos estaríamos metiendo En algo Que yo les dije Que no nos vamos a meter Que es Sonido profesional Sonido para estudios Cuando vos tenés Un compresor En formato de rack Tenés un compresor Que trabaja señal Balanceada Que está hecho Para estudios Trabaja señal de línea No señal de instrumento Con lo cual Estás aplicando Un compresor En formato de rack A un sistema De guitarra O de bajo Es lo ideal Si manejas bien Las señales Y no hay ningún problema Si manejas mal Las señales Vas a tener Te va a chupar tono A lo loco Y te va a volver loco Lo vas a querer Rebolear Contra una pared A mi me pasó Por eso les digo Pero si tenés Bien controlado El tema de las señales Lo ideal es tener Un compresor En formato de rack Ahora ¿Cuál es el tema? Cuando vos tenés Un compresor En formato de rack Si o si Lo vas a estar usando Por el loop de efectos De tu amplificador No al frente ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando Con señal de línea Y no señal de instrumento Que generalmente Es la señal que trabaja El loop de efectos Del amplificador Por eso es que No lo podés conectar Al frente Salvo que quieras Que suene todo mal Si vos querés conectar El compresor De manera clásica Al frente del amplificador No te queda Otra opción Más que Sea compresor En formato De pedal Así que por eso Les decía Que es controversial Depende De donde vos Quieras usar el compresor Y depende De cual sea El resultado Que quieras lograr Va a ser El tipo de compresor O cual va a ser El mejor Si va a ser En formato de rack O en formato de pedal La ventaja Igualmente Para lo que es Un guitarrista O un bajista No en audio En general Para lo que es Un bajista O un guitarrista La ventaja La tienen los pedales Todos los pedales No Algunos pedales Los muy buenos Por ejemplo Los Kili Y por ejemplo Dentro de los Kili El compresor Pro Que es el que uso yo Y un mosquito Me está dando vuelta Y me está volviendo loco ¿Por qué tiene la ventaja? Pues es un pedal Que labura bien Señal de línea Señal de instrumento Con lo cual Si vos lo querés poner Por el loop de efecto De tu amplificador Lo podés poner tranquilamente Si lo querés poner Al frente del ampli Lo podés poner tranquilamente Anda espectacular Suena espectacular Así que Desde un punto de vista De un guitarrista O un bajista Yo les diría que Favorezco el compresor En formato De pedal Podés usar En formato de rack Como ya te dije Pero vas a estar limitado A usar el compresor Por el loop de efectos Del amplificador Salvo que tengas Alguna guitarra Con micrófonos activos Super hot Lo cual Te levante mucho La señal Pero bueno Olvidémonos De las excepciones Porque simplemente Que son excepciones Sigamos adelante ¿Qué pasa cuando llegamos Al mundo De los efectos De modulación? Efectos de modulación Chorus Phaser Flanger Flanger Un Univive Un Rotary ¿Qué más? Bueno No importa Entienden la idea A lo que voy La teoría La teoría Dice que son mejor En formato de rack ¿Por qué? Porque te dan Un nivel De edición Que un pedal Es imposible Que te lo dé Ahora ¿Qué hay que tener En cuenta En base a esto Que les acabo De decir Que si hablamos De un rack Un G-Major De TC El nivel De edición Que vas a tener No va a ser El mismo Que el De un Eventide H7000 H8000 H7600 H9000 ¿Se entiende? Entonces Por ahí Si vas a un pedal En vez de a un rack Y te vas a un Mobius De Strymon A un Mod Factor De Eventide O un H9 De Eventide Vas a tener Que el pedal Es mejor Que el rack Por eso En estos efectos Se pone todo Muy confuso Tenés que apuntar Bien al tipo De efecto En cuestión Muy particular El tipo de sonido Que estás buscando Cuando uno Busca un sonido Muy versátil Tenés que ir A el efecto O a la unidad Que te brinde La mayor capacidad De edición En formato de pedal Tenés varios Hoy en día Como ya te dije Los digitales De Eventide De Strymon Vas a tener también De Kili De los pedales Más grandes Hay un montón Que te ofrecen Están Esta marca Que ahora no me sale Que hace todos Muy buenos pedales Bueno no importa Que también Tiene una gran capacidad De edición Que te permite Toquetear El sonido Al máximo Dicho esto Si vas a comparar Esos grandes pedales Que son espectaculares Con un Eventide H7600 Por darte un ejemplo No tienen forma De competir El nivel De edición Que te brinda Uno de esos procesadores No lo podés lograr Con un pedal Por más que quieras Con un muy buen pedal H9 H9 Strymon El Mobius El Mod Factor De Eventide Te podés arrimar Mucho A lo que sería Una edición Con Fractal Por ejemplo Los efectos En Fractal Ok Pero pensá Que Fractal Está compitiendo Ya con el nivel De programación O de edición Que te brinda Eventide En sus procesadores Más grandes De rack Sin llegar A esa calidad Ok Pero digamos Eventide Perdón Fractal Sería un intermedio Que puede ser En formato de pedalera Si usas Algunos de sus productos En formato de pedalera O en formato de rack Pero si no tomamos La cuestión Fractal En consideración Los efectos De modulación Si vos lo que buscas Es versatilidad Lo que te gusta Es tocar el sonido Bien en detalle Tenés que ir A un procesador De efectos En rack Y de los caros Si De los caros No de los baratos Los baratos Por ahí Te permiten tocar Pocos parámetros Y es lo mismo O es mejor Tener incluso Un buen pedal Por eso Si vos me decís Mirá Para un chorus Entre un G-Major O un G-Major 2 De TC Electronic Y un Strymon Mobius Con cual te quedás Me quedo definitivamente Con el Strymon Pero definitivamente No lo pienso Un segundo El G-Major está bueno Sí Pero el Strymon Lo pasa por encima Ok Y es en formato de pedal Son cuestiones De tecnología Básicamente Pero bueno No importa eso Así que En lo que es Modulaciones Ganan siempre Los racks Ahora Que es algo muy importante Que tenés que tener en cuenta Que gane siempre el rack Quiere decir Que para vos Sea la mejor opción Y por ahí no Por ahí no Y te voy a dar un ejemplo Un ejemplo claro Y bastante simple De entender Suponete que Tocás en una banda Que hace covers De Pink Floyd ¿Sí? Y sabés que Gilmore Tiene un sonido De phaser Muy distintivo ¿Sí? Que es Ese phaser clásico De Gilmore ¿Te vas a gastar En ir a un Eventide H8000 H7600 H9000 Para buscar Ese phaser No Si lo haces Con un Phase 90 De MXR Básicamente Ese sonido Tan distintivo De Gilmore Lo haces Con un Phase 90 En cualquiera De sus versiones Diferentes ¿Ok? Con lo cual Muchas veces Una cosa Es la mejor Sí Pero por ahí No es lo más Adecuado Para el resultado Que vos querés lograr Entonces yo acá Me interesa Que tengas en cuenta Ambos factores Es decir Que entiendas Que para modulaciones Lo mejor Sí o sí Va a ser un rack De los grosos Pero por ahí Vos lo que necesitas Para el resultado Exacto De un sonido Que estás buscando Es un pedal Económico Sí Un pedal De menos de 200 dólares Entonces De esa forma Terminás ahorrando Muchísima plata Y llegando mucho más rápido Al resultado Con el Eventide ¿Podés lograr Ese sonido exacto De Gilmore Bla 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 Sí Lo podés lograr Te tenés que sentar Horas Saber editar Saber de programación De efectos A morir Y buscar replicar Ese sonido ¿Se puede hacer? Sí Te lleva un trabajo Que es innecesario Por ahí A vos te da Placer hacerlo A mí me da placer Ponerme a editar Aprender Etcétera Pero en la mayor Parte de los casos La gente no quiere Sentarse horas y horas A programar Para llegar a un sonido Que por ahí Pones un Face 90 Y decís Ah ya está Qué tipo boludo Mirá como perdí Tiempo y plata ¿Entendés? Entonces Enfocate muy bien En el efecto Que estás buscando Vamos a otro Ejemplo clásico Si a vos te gusta No sé Cualquier banda De los 80 Si te gusta El hard rock Cualquiera Que se te ocurra Si te gusta Suponte Brian Adams Te gusta Brian Adams Y escuchás Los lentos clásicos De Brian Adams El canal limpio De guitarra Vas a ver Que tiene un sonido Muy distintivo Que es el sonido Distintivo Del clean De los 80 Que lo usaban No solamente Los violeros De Brian Adams Sino que lo ibas A escuchar A Lucas Que lo usaba Petrucci Todo el mundo Lo usaban Los violeros Grosos En esa época Usaban todos El mismo canal limpio Landau Etcétera Que consistía Básicamente En compresión Reverb Delay Un chorus Muy pero muy avanzado Y Un efecto de pitch Si nos vamos A fijar en el chorus Que era una parte Fundamental De este sonido En canal limpio Por esto que quiero Hablar ahora Del chorus La opción Si vos vas A ese sonido Si buscas Ese sonido Super Glorioso De chorus Viejo Es rack No hay Opción pedal Las opciones En pedal Simulan Eso Algunos Lo simulan Bastante bien Vuelvo al mismo Ejemplo de antes El Mobius De Strymon Lo simula Muy pero muy bien Hay otros Que te dicen Que lo simulan Y lo simulan Para el culo Por ejemplo Los pedales Compactos Tone print De TC Electronic Te dicen simular Por ejemplo El famoso Tri Stereo Chorus Y lo simulan Para el culo Si querés Un Tri Stereo Chorus Bien simulado Y lo tenés Y lo tenés En Fractal Lo tenés En Eventide Lo tenés En Lexicon Los Lexicon Más caros Lo tenés En Strymon Y Si no Te compras Un Tri Stereo Chorus Real Que puede ser Los Vintage O puede ser El nuevo No tan nuevo El Turk Que es el que uso yo De Fulton Ok Pero no hay otra forma No le busques La vuelta Con lo que ¿Cuál te quiero decir? Que salvo por la excepción Del Mobius de Strymon Es todo Rack Todo Rack Si buscas El super Super Chorus El Chorus Más groso De la historia De los Chorus Es Rack No tenés Otra opción Si seguimos Con efectos de modulación Bueno Ya te hablé Del Phaser Te hablé del Chorus Tenés el Flanger Tenés Los Vive Tenés los Rotary Speakers Generalmente Rotary Speakers No hay En Rack Salvo Algunos Que se hicieron A pedido Que es básicamente Llevar un pedal A un Rack Así que En esos casos No te queda Más que usarlo En formato de pedal Si no tenés Las simulaciones En los Rack O tenés El Rotary Speaker Posta El gigantesco Que usaban Hace 40 50 años Lo cual es Muy poco práctico Pero bueno En esos efectos Digamos Que yo Tiendo a favorecer Los pedales Porque te dan Una practicidad Que suenan bien De una Si Si querés Un buen Flanger Mismo Vamos de nuevo MXR Los El El Flanger De Van Halen Espectacular Suena bárbaro Y mirá No es un pedal Tan caro Si querés Un Univive El de Doomlop Suena bárbaro Estoy hablando De pedales De marcas Estándar No te tenés Que ir a algo Super boutiquero Si querés Un Rotary Speaker Que suena espectacular El de Tech 21 Que son los que hacen Sansamp Suena espectacular Yo recuerdo Haber hecho hace 50.000 años Un demo de eso Debe estar Todavía en mi canal De YouTube Así que tenés opciones Para todos esos efectos Que además Dicho sea de paso Vos los podés poner Por el loop de efectos Del amplificador Pero A mi me tienden A gustar un poco más Por lo menos En mi sistema Por lo menos En mi sistema Al frente del ampli El flanger El vibe El rotary speaker Me suelen gustar Al frente del ampli Habiendo agotado Los efectos De De modulación Pasemos a los efectos De pitch Y en efectos De pitch No Saben lo que es Un efecto de pitch Si Para hacer un harmonizer Inteligente O no inteligente Un whammy Es un efecto de pitch Detuner Es un efecto de pitch El octavador Son efectos de pitch Ok El pitch Es No hay excepción Es rack No hay excepción Que eres El buen efecto de pitch Es rack Y vamos a decir Pero no Para Me acaba de decir Que el whammy Es Efecto de pitch Y el whammy Es un Es un pedal No hay otra No hay whammy En rack Cierto Cierto No hay whammy En rack Lo cual es un Garronazo Hay gente Que se hizo Portar el pedal De whammy A rack Para tenerlo En rack Para que te des Una idea Ahora Que no haya Whammy En rack Es cierto Entre comillas Ojo Hay whammy En rack Lo que te quiero decir Es que hay Efecto de pitch En rack Si ¿Cuál es el problema De esto? Que si querés Un buen efecto De pitch En formato rack Te tenés que gastar Una fortuna No hay opción Barata Vos me decís Bueno joya Listo Vos me decís Que el whammy No va A mi el whammy Es un pedal Que no me gusta Porque te cambia El tono Si bien los últimos Whammy Fueron mejorando Los buffers Enternos Etcétera El whammy Es un pedal Que yo trato De evitar Si quiero usar Un whammy Lo voy a usar En formato de rack ¿Por qué? Porque puedo Porque tengo Un procesador Que me permite Hacerlo de manera Perfecta Como puede ser Cualquier producto De fractal O el H7600 Para arriba De event Y que son Cuestan fortuna Pero bueno Si vos querés La mejor respuesta Del mundo En formato O en lo que Se respecta Al efecto De pitch Es eventide No solamente Es rack Es eventide El genio El rey De los efectos De pitch Es eventide Se acabó La discusión Ahí Si vos querés El mejor Harmonizer Inteligente Del mundo Eventide H7600 Para arriba Si querés Los mejores Detuners Del mundo Eventide H7600 Para arriba Tenés En algunos Otros procesadores De rack Excelentes Excelentes Detuners Como por ejemplo En el Lexicon PCM81 El 80 También Como en algunos Otros clásicos Viejos Pero bueno No importa No voy a ponerme A mencionar Todos Pero a lo que voy Es que Es rack El tracking Que podés programar En un H7600 Y más todavía En un H8000 Es mejor Que el tracking Que te permite Un whammy El mejor De ellos Así que Olvídate Si vos querés Esa opción Obviamente Es una opción Que cuesta muchísimo Más que un pedal De whammy Pero bueno Acá A lo que estamos Yendo Es a qué Es lo mejor De lo mejor Y en este caso Del efecto De pitch No hay mejor Opción Que rags Y en lo posible Como ya te dije Eventide Eso es lo mejor Para harmonizers Para detuners Para pitch Que se muevan Como es el caso Del whammy Para todo lo que tenga Que ver con pitch No hay nada Como eventide ¿Qué efectos Me van quedando Perdidos? El delay El reverb Y no sé Si algún otro efecto Me quedará perdido Pero bueno No importa Vamos a Delay ¿Sí? No hay nada mejor Que un rack De delay Vos le podés poner Los mejores pedales De delay Que quieras Nunca van a llegar A lo que te permite Hacer un rack Nunca Con Mariano Brasic Sí, ahí de Miami Que estaba hace un rato Metido No sé si seguirá metido En la conversación Siempre hablamos Del Del timeline De Strymon Que es uno de nuestros Pedales de delay Favoritos A mí también me gusta El H9 Me gusta El time factor Hay varios delay Que me gustan mucho En formato de pedal Y que son prácticos Que suenan bárbaro Porque suenan bárbaro ¿Ok? No te vas a confundir Si te cobrás un timeline Suenan bárbaro Ahora Si vos me decís Que es mejor Rack Rack No hay discusión Alguna Los mejores delay De la historia Son en formato De rack Y vos me decís Ay no Pero pará Porque si vas A los delay De cinta Bueno Alguien pensará Que el mejor delay De la historia Es un delay De cinta Yo lejos estoy De pensar Que un delay De cinta Sea el mejor delay De la historia Y la mayor parte Del mundo Conocedor de efectos Está de acuerdo Conmigo Básicamente No porque yo soy un genio Sino porque es la mera lógica A algunos le puede gustar Más el delay Analógico A otros más el digital Pero la realidad Establece que si buscas El mejor De lo mejor De lo mejor Es delay Digital Y en formato De rack La capacidad De programación Y el sonido Que vas a lograr Con un buen Procesador de delay No lo vas a lograr Con ningún pedal Pero ni cerca Ni cerca Si bien Ya les dije Algunos pedales Suenan increíbles El resultado De una buena Máquina de delay En formato de rack Es inigualable Ejemplos PCM81 De Lexicon Es el delay Que yo estoy usando En este momento Maravilloso Los delays De los Eventide Caros H7600 H8000 H9000 Una locura Vamos más viejos Lexicon Y voy a repetir Mucho Lexicon Porque para mí Varios de los mejores Delays de la historia Están en Lexicon PCM41 PCM42 Un embole Eran procesadores mono Ni siquiera estéreo Quería Vos decís Yo quiero tocar estéreo Te tenías que comprar Dos Una fortuna Un garronazo Ok Viejísimos Pero un sonido Increíble ¿Qué más? Tenés En delay Tenés Korg Viejos El DL8000R Si mal no recuerdo O D8000R Algo por el estilo Es ese modelo El SDE3000R El SDE3000R Otro Otro delay Otro clásico También mono Obviamente Uno que estoy dejando No es que me olvide Sino que lo estoy dejando Para último momento El TCElectronic El TCElectronic TC2290 La gloria De la gloria Y si vos te lo podés analizar Es un delay Que es súper simple No tiene nada raro Ahora Como suena ese delay Los procesadores más caros De Eventide Tratan de emular El delay Del 2290 De TCElectronic Para que se den una idea De lo que estamos hablando El procesador más grosso De Eventide Que cuesta No sé cuántos miles De dólares En Estados Unidos Por ahí 5000 6000 dólares Trata de emular El TC El TC2290 El 2290 De TCElectronic Y Se acerca Pero no es el mismo sonido ¿Por qué? Porque es imposible Sonar como suena ese equipo ¿Por qué? Porque hay cuestión De componentes Ahí que te dan Ese sonido exclusivo Lo mismo pasa Con el PCM41 El 42 Etcétera Entonces Ya quieras o no Si buscas el mejor delay De la historia O los mejores delays Tenés que ir a rack No hay opción No hay opción De otra cosa Te podés arreglar Con menos Sí Y te dije ya Pedales que suenan Increíbles Y para no Alargarnos mucho más Con esto Agarremos el último efecto Que me queda perdido En esta parafernalia de efectos Que es el reverb Reverb Cámara O como le quieras decir ¿Sí? Que Es el mismo caso Que los delays No hay que darle Mucha más vuelta A esto Si buscas el mejor reverb Es en formato De rack Por la misma razón Absolutamente La misma razón Que los delays No hay diferencia Si vos buscas Los mejores reverb De la historia Los vas a tener En Lexicon Son probablemente El PCM90 PCM91 Son Tenés unos reverb Ahí que son increíbles En el PCM80 O 81 También tenés unos reverb Increíbles Todos los PCM Básicamente Todos los PCM Tenés unos reverb Increíbles Los reverb De Eventide También son Una locura Hay máquinas específicas De reverb De TC Electronic M3000 M2000 M5000 M no sé cuánto Que no están Tan buenas Como deberían De Vos ves todo Lo que te permiten hacer Y vos decís Wow Tendría que ser La mejor máquina De la mejor máquina Y no lo son Algo No está del todo bien Están buenos Estamos hablando 5000 pasos Más arriba Que un pedal Pero digamos No llegan A los grandiosos Lexicon O a los Eventide Para dicho sea de paso ¿No? Pero sí En resumidas cuentas Si vos te querés Enfocar en reverb Lo mismo que en delay Rack Es lo tuyo Y no Hay salida No hay salida Como te dije antes Si tenés Algunos de estos efectos En formato de pedal Vas a sonar bien Si elegís bien Los pedales Vamos de nuevo A los clásicos Eventide En formato de pedal Tenés excelentes reverb Lo mismo pasa con Strymon Tenés excelente Me van a escuchar mucho Nombrar a Strymon Y a Eventide ¿Por qué? Porque hacen todo bien Básicamente no es ninguna ciencia Hacen todo bien Entonces todo lo que tienen Está bueno Entonces ¿Qué les quería decir? Con algunos pedales Vas a sonar bien En estos aspectos Pero Lo mejor de lo mejor Está en rack Con lo cual ¿Qué podríamos decir Como conclusión De el tema del día? Que es Como ya estamos hablando Racks versus pedales Que si Si vas a poner en la balanza Los racks son mejores Que los pedales Que si bien Esto es una realidad Y una verdad Absoluta Muchas veces Para vos Esta realidad No va a aplicar Porque Como en el ejemplo Que te di de David Gilmore Por ahí estás buscando Un sonido muy simple Que no justifica El uso de un rack Que te lo soluciona El uso de un pedal Incluso económico En dos minutos Sin que te calientes Sin que tengas que pensar Qué preset cargar Cómo editar Ni nada Por el estilo ¿Qué otra conclusión Vamos a sacar? Que muchas veces La triste realidad Establece Que no te podés casar Ni con uno Ni con el otro Sino que tenés que mezclar Que es lo que hago yo Yo uso Lo mejor En formato de rack Lo mejor En formato de pedal Para El estilo de música Que hago yo Para los tipos de sonido Que busco Como les decía Si tengo que usar pitch Lo uso en rack De un Eventide Si tengo que usar delay Lo uso Lástima que no tengo Un 2290 en este momento Pero en algún momento Voy a volver a tener Lo uso de un Eventide H7600 O de un Lexicon PCM81 Si tengo que usar drive Lo uso en formato de pedal Si tengo que usar guagua Es pedal Salvo Como estoy usando ahora El guagua En formato de rack Por cuestiones de conveniencia Volumen Lo uso en formato de rack Entre comillas Como ya les expliqué antes Modulaciones Salvo el chorus Que lo estoy usando Un triestereo chorus Si que lo uso en formato de rack Las modulaciones Las suelo usar En formato de pedal ¿Por qué? Porque son Para los sonidos Que uso yo Realmente Necesito algo muy simple Que le pegue derecho Al frente del ampli Y no que vaya Por el loop de efectos Los podría conectar Tranquilamente El pedal Que es el Mobius De Strymon Lo podría conectar Por el loop de efectos Y tener relativamente El mismo resultado Así que no hay problema De hecho En dos rackeras Que tuve En uno lo mandé Por el loop de efectos En el otro Por adelante Y me es más o menos La misma historia Ahora por comodidad Lo tengo adelante Nada más Pero digamos Que para modulaciones Uso pedales Salvo el chorus Que va En formato De rack ¿Qué más? Bueno Delay y reverb Ya les dije Rack Y listo Con lo cual La triste realidad Es que si buscas Lo mejor de lo mejor Vas a tener que combinar Algunos pedales Y algunos racks Y vos me decís Uy que embole Pues esto quiere decir Que tengo aquí Con una pedalera Probablemente grande Con una rackera Probablemente grande Y bueno Si lamentablemente La vida es triste La vida es así Lo que podés hacer Es tratar de tener Una rackera Un poquito más grande Por lo menos Porque eso le pones ruedas Y lo llevas fácil Y reducís el tamaño De la pedalera ¿Cómo haces? Metés lo que es lo que hago yo Metés los pedales En una bandeja Dentro de la rackera Y te olvidás del tema Así que espero Que con esto Vamos a ir cerrando Sí el tema De racks versus pedales Y espero Más o menos Haberles ha podido Aclarar un poco El panorama Para que sepan Si están buscando Un efecto muy en particular Dónde buscarlo Dónde buscarlo Dónde buscarlo Dónde buscarlo